Hola chicas, buenas tardes, mi nombre es Hilda Ramírez y quiero darles la bienvenida a mi canal, este es mi primer video aquí en YouTube y pues a lo mejor varias me conocen porque estoy suscrita a muchas de ustedes y les hago like, comentarios, pero es la primera vez que me animo a hacer un video, estoy muy emocionada y muy nerviosa porque nunca he hecho esto, entonces pues les pido su apoyo, denle like a mi canal, compártanme y espero les guste, el día de hoy les quiero hacer un mini haul de esta marca que se llama Daily Charm, yo la he visto mucho en Instagram, a lo mejor ustedes también la han visto y la he visto mucho por Facebook, por YouTube y pues yo quería calarla, más que nada son artistas que hablan en inglés o diseñadoras de uñas que ponen videos en inglés que la utilizan, no he visto casi nadie latina que lo ponga, entonces yo quería hacer un video de estos en español, porque mi canal más que nada va a ser en español, para hablar sobre esta marca y ver que tal me funcionaba, ver que tal eran los precios, porque muchas de nosotras pues buscamos lo más económico, pero de buena calidad, como también marcas que conocemos en México, como que lo que es Neofactory o lo que es Organic y pues quería calar una marca de aquí y pues primero déjenme empezar por el precio, se me hizo un poco carito, la verdad, no son muchas cosas las que agarre, pero dicen que es muy buena la marca, así que vamos a ver que tal me funciona, yo gasté como 200 dólares en todo esto y pues aquí les va, primero miren venía muy bonita, venía con su papel china y traía una tarjetita que decía la marca y dice muchas gracias por comprar tu arte de uñas con nosotros y haznos tag en Instagram y pues aquí está su Instagram de ellos por si quieren seguirlos, se llama arroba daily charm y bueno, yo lo que conseguí comprar, que fue por la razón que quizás o menos me metí a esta página, fue por este tipo de gel que es como un glue para cristales y Swarovski, hay dos tipos, está el stay put y el stick on, yo compré los dos, era un bando por 25 dólares y cada uno trae 5 gramos, con el stick on lo pegas y pones tu decoración, lo metes a la lámpara, si tienes LED lo pones por 30 segundos y si tienes UV lo pones por 2 o 3 minutos y luego ya que sale con esta le refuerzas en las orillas o a los lados con el stay put y luego la vuelves a meter a la lámpara por el mismo tiempo, se me hicieron muy bonito los contenedores, está muy como muy niña, como muy mujer, no sé, se hacen como muy elegantes, muy padres, muy femeninos, entonces eso sí me gustó mucho como se ven y también se ve que es muy buena cantidad de producto, así que vamos a ver que tal funcionan, a ver si es cierto que son tan buenos, verdad? después, obvio, tenía que comprar Swarovski, ustedes saben que muchas de nosotras no pudimos comprar algo sin no comprar los cristales, entonces yo compré varias medidas, compré el 3, el 5 y el 7 de la B y luego me compré este que es del Crystal Clear, este es un paquete que trae de 3 diferentes, es el 5, el 7 y el 12 por 7 dólares, trae 60 piezas, estos traen 30 piezas y yo compré dos paquetes de cada uno, o sea que eran 60 de cada tamaño, otra vez como les dije, 3, 5 y 7 y también me agarré estos bigotitos y moñitos porque me encantaron y estaban a un dólar el par, yo no los había visto en ningún lugar y pues ahorita como está muy de moda para los baby showers o así, se me hicieron muy monos, entonces pues quise aprovechar, tener algo extra aquí, también agarré este Crystal Pixie, Cute Moor y es el Petit, yo pensé que había agarrado el grande, resulta que agarré el chico y me costó 42 dólares, se me hizo muy poquita cantidad, solamente trae 10 gramos para tanto el precio, pero pues ya saben que el sensuaroski es muy caro, no importa lo que compres, aunque la botellita, el envase donde viene está precioso, es puro cristal, no sé si es cristal, creo que parece más bien plástico, pero está muy bonita para tomar las fotos, no se les hace o como para poner el dedo arriba y hacerte tu uña y pues este es el Pixie Extra Fino, es más chiquito que el normal, por eso se le llama Petit y pues vamos a ver que tal, estoy muy emocionada por calarla, si se me hizo como les comenté un poco caro, pero vamos a ver que tal les gusta a mis clientas. Esto es todo lo que agarré como de pegar cristales y que se puede utilizar con este tipo de geles, ¿verdad? Pasando a las otras cosas, quise agarrar estas decoraciones que se me hicieron muy bonitas, son como unos, forman diamante o rombo como se le dice y son iridescentes, es el color plata y el color dorado, se ven como tornasoles, están muy padres. Yo vi un diseño de una de mis amigas más cercanas que se encuentra en Las Vegas, se llama Lisa, muchos saludos para ella porque me inspiró, sus uñas me inspiraron para comprar esto, lo estuve buscando por mucho tiempo desde que puso sus uñitas en el Snapchat y pues no las había encontrado y lo encontré en esta página y dije no tengo que agarrarlos, no me importa, voy a agarrar los dos colores. Se me hicieron baratos, esos estaban como en tres dólares cada uno, pero trae demasiadas piezas, así que estoy muy emocionada por usarlas. Lo siguiente que agarré fue el foil transfer gel, que es como un pegamento para los aluminios o los papeles esos que traen como diferentes diseños, pero este se debe meter a la lámpara, usualmente usamos uno que no se necesita meter a la lámpara, solamente tenemos que para que se seque y pegamos el follo, este si se mete a la lámpara, dicen que es muy bueno, se mete primero por, dice que aquí que por 30 segundos en una LED o dos minutos por V y se pone arriba del color que quieras usar ya curado y todo, se pone arriba, lo metes el tiempo que se tiene que meter a la lámpara y luego lo sacas, le pones el follo y luego le pones arriba otra capa del top core que uses, de tu preferencia y lo vuelves a meter a la lámpara y lista. Esta dicen que es muy buena, trae 15 milímetros, me costó 25 dólares también, pero la botella así se ve grande, comparado de otras que he comprado y se ven muy chicas y estoy muy emocionado por utilizarlo porque es uno de los productos más famosos, más nuevos que han salido en esta tienda, entonces vamos a ver qué tal me funciona. Y pues claro, tenía que comprar los follos porque pues quería calarlos y ahí tienen paquetes de 100 piezas cada una, yo compré de flores, vienen diferentes tipos, compré de lace y también blanco y negro y vienen 100 piezas por cada uno y pues vamos a ver qué tal me funcionan, muy pronto espero hacer es la semana que entra un vídeo ya con algún diseño utilizándolos porque esos son los que más me gusta utilizar, pero también quiero hacerles vídeos con las otras cosas que compré, como ven no son muchas cosas para el precio, pero pues vamos a ver qué pasa con esta marca, vamos a ver si me convence, en sí se ve que es muy buena, que tiene muy buenos reviews y pues quiero más o menos ver si nos conviene a nosotras chicas latinas que nos gustan las especiales, ¿verdad? Pero pues obvio de vez en cuando nos damos nuestro escapadita y nos compramos una que otra cosa cara, pero bueno chicas, entonces quiero darle las gracias por venir a mi canal, mi nombre es Hilda Ramírez y espero verlas muy pronto, denle like, compártanme, si ustedes ven cosas en las que puedan mejorar, estoy abierta a consejos, críticas, me gusta mucho aprender, me gusta mucho crecer como persona que sea en mi trabajo y pues si les deseo que me, que les guste mi canal, bueno gracias y nos vemos pronto, besos